Sigue fluyendo la información y hay novedades de último minuto que usted debe conocer, sucesos lamentables y es que un motorista ha derrapado precisamente las imágenes en su pantalla en este momento. Esto sucedió en la 33 calle Lodebran en la zona 6 de Misco, en su pantalla aparece obviamente el motorista que derrapó en conjunto con la unidad de emergencia quienes le están brindando apoyo en el lugar, gracias a Pablo Morales de Mixtra quien nos brinda todos los detalles. El motociclista derrapó en la 33 calle Lodebran en la zona 6 de Misco y ya está recibiendo la atención correspondiente esperando que obviamente pueda recuperarse después de esta situación, pero es el llamado también que le hacemos ya que hay una saturación en los suelos, hay que tener mucha precaución porque ahora podemos observar de último minuto que hay situaciones que se generan a causa de la pérdida de control sobre el asfalto. Esta imagen es gracias a Pablo Morales, esta situación que ocurrió, este motociclista que está recibiendo la atención en este momento en la 33 calle Lodebran, zona 6 de Misco. Información de última hora, nosotros por supuesto le mantenemos al tanto de todo lo que está sucediendo porque siguen fluyendo las noticias en la primera emisión de Noticiete.